Manuel, cuéntanos un poquito, como que aclarar un poco, ¿qué es una DS5? ¿Qué es una DS3? ¿Qué es una licencia? Porque digamos que hay una controversia de estos temas y es que tampoco se tiene como que la claridad suficiente de qué es una DS5, qué es una DS3, qué es una licencia. Las empresas realmente, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir, digamos, que alguien que dicte un curso para poder impartirlo? Y digamos que eso le dé total confianza tanto a la empresa como al operador que va a tomar el curso. Para empezar, el DS5 viene siendo el registro como agente capacitador externo que se tramita directamente en la Secretaría del Trabajo. Esto no tiene ningún costo. Aquí basta con que la persona que va a querer sacar su registro cumpla con la evidencia suficiente para los temas que quiere impartir. Este, este, esté preparado, por ejemplo, presentar sus, donde él previamente ya tomó esos cursos con otras empresas y que tiene experiencia suficiente para poder irle impartir esos cursos. Entonces, presentas toda tu documentación, te la revisan y ya te dan la autorización o sus recomendaciones en su caso de que te falta o algo para poder, este, inculcar cursos. Estos son, disculpa, estos son los que aplican para los instructores, o sea, las personas que van a impartir la formación, las personas que van a impartir. Sí, aquí los instructores, por ejemplo, piden, este, no sé si en la actualidad creo que piden que por lo menos tengan preparatoria, un certificado de preparatoria y que presenten evidencia de los temas que quieren impartir. Hay mucha gente que nada más, tú puedes ver en la página de la secretaría, hay gente que nada más tiene un curso registrado o dos o tres y son expertos en eso. Y ya con esos, este, o son los que la secretaría les autorizó. Hay mucha gente que registra como 20 y nada más te reciben tres o cuatro. Y aquí no es porque la secretaría quiera, aquí lo que quieren revisar la secretaría es que en verdad el capacitador tenga experiencia de los temas que va a inculcar o impartir. Entonces ya cuando presentas toda tu evidencia, pues este, te dan el visto bueno y ya al cabo de unos, de unas semanas te hacen llegar tu certificado, que es el de, el famoso DS5. Bueno, tú presentas el documento que es en DS5, el DS5 es el formato donde pones tus datos personales y pones los datos del curso que quieres registrar. Por ejemplo, el nombre del curso, duración en horas y el temario a grandes rasgos de lo que vas a ver o abarcar en ese tema. Ese es el formato DS5. Ese se presenta de cada, tienes que presentar por cada curso que tú presentes. Es, por ejemplo, si presentas cinco cursos, pues ahí llenas y es el DS5. Ya lo entregas, te lo sellan, te quedas con una evidencia. Si te lo autorizan, al cabo de unas semanas, te llega lo que es el registro. El registro ya viene siendo tu certificado, digamos, donde viene con tu foto, donde ya viene tu número de registro y con ese ya estás avalado para tú expedir constancias referentes a ese tema que tú registraste. Ok. Y esas constancias que ya tú emites siendo capacitador, entonces son las DC3. Sí, ya, por ejemplo, si me contratan para impartir un curso que yo tenga registrado, porque aquí también hay muchos tabú, ¿verdad? Por ejemplo, para, ya tengo mi registro, pues sí, pero hasta que aparezca en el portal es cuando tiene vigencia, ¿verdad? Que te diga, Manuel Gasós tiene tantos cursos y está activo. Es cuando muchas empresas te dicen que ya estás listo para impartir ese curso. Entonces tú impartes un curso, tienes que guardar evidencia de los cursos, ¿verdad? Normalmente es, das el tema, a lo mejor guardar fotos, este, aplicarles un examen de conocimientos, donde te acredita en el examen para poder extender la DC3. Que en México, pues las DC3 se acostumbra de que mucha gente ahí te busca en la duración. Aquí la idea es que en tu programa anual como empresa, cada año capacites a tu gente. Por eso es que normalmente cada año tienes que retomar las capacitaciones frecuentes que a tu personal le corresponden, ¿verdad? Por eso aquí se acostumbra de que cada año hay que renovar el DC3, pero es la actualización de que mucha gente, tú te capacitas ahorita y pasan tres años y a lo mejor ya no viste ese tema y entonces tienes tu DC3 de hace tres años, pero ya no tienes la actualización o se te olvidó. Entonces retomar el tema otra vez para actualizar la información que... O sea, por normatividad se debe hacer una actualización. Si hay que actualizarlo, tú tienes que tener, las empresas están obligadas a tener un programa anual de capacitación, donde todos los años tienen que capacitar a su gente. Hay empresas que tienen sus programas anuales o cada dos años o cada tres años, pero son empresas que ya tienen muy planeado su programa de capacitación. ¡Gracias! ¡Gracias!